Sus, la Sus, la Sus, la Sus, la Sus Esa, Esa Vamos, Lanzo Esto, Esmiento Y arriba el mocillo, cabrones. Uno, dos, tres. ¡A huevo, a huevo! ¡Y mierda! ¡Uno, dos, tres! Pero bueno, esta es la primera caída, la fuerza aérea. ¡Con huevo calor! ¡A huevo! ¡Ay, tu madre! ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡Y son tres, son tres, cabrones! ¡No, huevo! ¡A huevo, a huevo! ¡No, huevo, a huevo! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Ah mí me viene! ¡Los 2 no, no me dano no ¡Citó la máscara! ¡Citó la máscara! ¡Estás listo! ¡Let's go!